Fallan en intento de instalar comisión de asuntos legales, la cual estaba programada a las 10 de la mañana del pasado viernes. Sin embargo, debido a que la presidenta Dionisia Pari fue citada a la misma hora al Poder Judicial, esta se reprogramó. Sin embargo, dicha acción no pudo llevarse a cabo debido a la falta de quórum, y es que a pesar de que había mayoría para instalarla, la concejal Nancy Claros optó por retirarse después de esperar varios minutos. No ha habido quórum, no ha habido quórum, o sea, de que no ha habido quórum porque la regidora Nancy Claros se salió, no quiso, no le dio la gana, simplemente. Para este sábado a las 9 de la mañana se reprogramó la cita, donde se instalaría dicha comisión, que actualmente tiene 21 expedientes en espera de aprobación, y se priorizarían las 8 primeras. Asimismo, la regidora Pari calificó a la concejal Claros de niña malcriada, y aseguró que ella busca entorpecer la labor y no dejar trabajar. No vamos a esperar de que porque la regidora Nancy Claros no le da la gana, hace su berrinche de niña malcriada, vamos a estar ahí atrás de ella, no. Para mí, si ella no quiere trabajar, bien, pero nosotros sí tenemos la voluntad de trabajar. Al respecto del trabajo pendiente, la regidora dio a conocer que la Secretaria General de la Comuna Provincial está colocando trabas para la entrega de documentos que deben ser vistos por la Comisión de Asuntos Legales. Gracias.